Eugenio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Felicidades, señor. Oye, felicidades a nuevamente abuelo. ¿Cómo te sientes, Eugenio? Bien, muy contento de la noticia. Ya la sabíamos un poquito antes, pero pues respetamos los tiempos de José Eduardo y ya finalmente ya la dio a conocer y estoy muy, muy contento. Él está feliz, de verdad está muy feliz. Entonces, pues ya voy a ser abuelo otra vez. Oye, ¿pero cómo le dieron la noticia a ustedes? ¿Por qué dijimos a Eduardo que a Victoria le dijo primero? Es lo que dice, pero no es cierto. No, no sé. La verdad es que nos dio una noticia muy linda. Nos cité a un restaurante y nos dijo que nos iba a dar un regalo de Navidad atrasado y entonces ya cenamos y todo y al final ya me dijo, ay, tu regalo, no te decís tu regalo. Pero ¿para qué te molestas, hijo? No tenías necesidad de comprarme nada. Y ya me dice, pues a ver, ábrelo. Y como es de bromista, dije, no voy a hacer que traiga algo adentro y ya finalmente abrí la caja y ahí venía la prueba del embarazo. Entonces ya Ale y yo pues gritamos de felicidad y muy lindo, muy lindo todo. ¿Y pensábamos que nunca se iba a tener hijo? No, yo pensé que no, yo pensé que no era... O sea, como que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz. No sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, estaba más en contacto conmigo que nunca y eso me hace muy, muy, muy feliz. Oye, pero me imagino que también significa mucho para ti, Eugenio, por todo lo que has dicho, ¿no? A lo mejor yo no estuve tan presente en la infancia de José Eduardo, pero ahora él tiene que ser un gran papá, ¿no? Él va a ser un gran papá. Yo creo que va a ser mejor papá que yo, por supuesto, pero sí, contento con la noticia. Yo creo que parecía que iba a ser Aislin también mamá, pero creo que fue de un gatito. Ah, sí, fue de un gatito, nada más adoptó un gatito en África y ya se lo trajo, pero... Pero va a ser mamá. No, 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 un gatito que adoptó. Ya solo faltaba, diré Eugenio. No, espérame, aguante, voy por partes, pero a ver, todavía está en un plan de noviazgo mi hija. ¿Para ti qué significa la palabra abuelo, Eugenio? Yo tuve unos abuelos maravillosos. Yo creo que el ser abuelo es una bendición. Me siento raro porque tengo una hija chiquita también, entonces no es esa parte en donde uno termina de ser papá y ya pasan muchos años y vuelves a ser abuelo y es como volver a vivirlo. Lo acabo de vivir yo, entonces al revés, ahorita siento como si o tuviera otra hija o como si ya tuviera otra nieta con Naitana. Oye, pero... Ya me tengo que ir. ¿Qué dijo un género de la noticia de que estaban juntos Eugenio? Ah, no sé, ahí sí. ¿No estabas con ella cuando le dieron la noticia? No, no, fue por separados. Pero no se habrá pelear por quién va a ser el mejor abuelo, ¿verdad? No, ya no. Y es su primer nieto, además. El primero de muchos, esperemos de victoria. El primero, espero que de muchos, sí. Muchas gracias, Eugenio. Gracias.